Hola queridos amigos y gracias por acompañarme en otro capítulo de Contra Cara por TLB1, Toda la Verdad Primero. Quiero explicarles que este programa va a ser una especie de contribución al entendimiento y a la unidad. Nos duele mucho como argentinos y como descendientes, como criollos descendientes españoles, nos duele mucho lo que está pasando en España, particularmente con esta ola independista o separatista que está ocurriendo con Cataluña. De la misma manera que vemos que ocurre eso, coincidentemente en muchas partes del mundo también se están dando movidas similares. Yo no sé si estamos viviendo una tercera independencia, una especie de segunda independencia también, de lo que se ha vivido en el siglo XIX con las independencias americanas, que de alguna manera ahora están afectando en multiplicar naciones y repúblicas movidas o instrumentadas o estimuladas a través de diferentes sectores interesados, que las iremos descubriendo a través de este programa. Simplemente quiero contarles a todos que nos duele mucho y que por esa razón vamos a hacer este programa un poquito para explicar lo que ya se sabe, pero también lo que no se sabe de lo que pensamos aquí en la República Argentina. Así que este programa lo tengo el placer de compartirlo con el historiador y analista Patricio Lons. Gracias Patricio por estar. Gracias por invitarme. Un placer y también a Gabriel Fosa, que es también analista político y también estudioso de todo lo que es el peronismo y la hispanidad. Así que gracias. Muchas gracias Manuel por tu invitación. Quisiera que habláramos un poquito de cómo es que ven ustedes esta especie, qué es un separatismo, es una independencia, qué orígenes tiene como para que se dé, o qué convulsiones ha existido a través de la historia como para decir quieren separarse de España. Bueno, primero no son independentistas, porque independencia lo puede pedir un país que está dominado por otro. Y Cataluña en realidad nunca fue un reino independiente, aunque haya catalanes que en la escuela le digan esa historia. En realidad es ficción. Porque vos pensás que en el Concilio de Toledo, en el 589, ya toda la península, incluso Portugal y todo lo que son las provincias transpirenaicas, o sea en Francia, formaban una unidad política. Por lo menos una unidad cultural. Después tuvieron fragmentaciones, vino después la invasión islámica, etcétera. Pero luego vos tomás el mapa de España y si te fijás, lo que hoy es Cataluña está dividido en dos partes. Eran los condados catalanes al norte y la marca hispánica al sur. Esto es por el año 800. La marca hispánica la había marcado Carlos Magno. De ahí viene el título de marca y es como aquel noble que cuida la frontera, que cuida la marca. Y era la marca porque era el límite contra los moros. Ahora eso en realidad pertenecía al Imperio Franco en aquel momento. Y las lenguas que se hablaban eran al sur, o sea en la línea más cercana a los moros, el mozárabe, que no es una lengua árabe como algunos pueden creer, sino que es una lengua romance que se habla bajo el mundo árabe. Es como en la liturgia, los ritos mozárabes también eran los cristianos que tenían que celebrar la misa en zona de ocupación árabe. Y arriba se hablaba el lemusín y el provenzal, que son lenguas más francesas. Ya en el siglo XI, en esa zona todavía no se habla catalán, se habla el occitano, que es una lengua más propia del sur de Francia, exactamente. Luego empieza a aparecer, por el siglo XII creo, el hebreo, aparece el italiano, ahí aparece el castellano como lengua franca. Así se decía en castellano antiguo, o sea, la lengua común que tenían todos para entenderse. Luego de eso estamos hablando de que además tenés el hebreo, el italiano, el castellano, aparece tiempo después la parla aragonesa, que ya sería algo, si se quiere, un poquito más autóctono. Y por el siglo XIII el rey de Francia se le entrega Cataluña al reino de Aragón, al rey de Aragón. Entonces nunca fue un reino independiente, era una provincia aragonesa, y el título, la jerarquía más importante era el de Conde de Barcelona. El Condado de Barcelona era la jerarquía más alta, que incluso tiene mucho prestigio, a punto tal de que te acordás que el padre del rey Juan Carlos, el príncipe de Juan, como no pudo ser coronado, se le otorgó el título de Conde de Barcelona, que digamos que después del príncipe de Asturias, que es el príncipe heredero, es el título más importante. Cuando se le otorga fue cuando era para combatir a la parte musulmana, a los moros, ¿no? En ese momento para parar que en Francia no sigan avanzando. Claro, porque los franceses dijeron, bueno, ya que ustedes son los que están peleando contra los moros, le entregamos esta tierra para ustedes y manténganlo como parte de la frontera cristiana contra los moros. Exacto. Entonces, mirá, en el siglo XVI, cuando ya empieza a aparecer el catalán, había una cosa curiosa, cuando los sacerdotes celebraban la misa, que es en latín, la humilidad es en lengua vernácula, y los catalanes pedían que la humilidad fuese en castellano, porque en catalán no lo entendían. ¿Qué puede significar catalán? Parece ser, algunos estudiosos dicen que quiere decir castellano, pronunció o por franceses o por italianos. ¿Te acuerdas de Guy Williams, el zorro? Se llamaba Armando Catalano, que era un italiano nacido en Brooklyn, ¿no es cierto? Entonces, posiblemente tenga algún tipo de origen, de una manera italiana o francesa, de referirse al castellano. De hecho, es parecido, vos escuchás el catalán, se lo escuchás despacio, y es una mezcla entre francés y español, ¿no es cierto? Pero te estoy diciendo, hasta esa época, recién por ahí empieza a aparecer el catalán. Ellos dicen, algunos plantean, que en realidad Cataluña fue un país invadido por el 1700, porque dicen que tuvo una guerra entre Cataluña y España. Eso es una burrada, que tiene que ver con la guerra de sucesión, ¿no es cierto? Que es, cuando Carlos II, el hechizado, que todos lo vimos en el colegio, que es el último de los príncipes de Sazburgo, o conocido como los austrias, que era un tipo proteccionista, patriota, pero débil físicamente y no tiene hijos. Entonces, él dice que el que sigue en la línea de sucesión es un borbón. Pero había muchos españoles que querían que siguieran los austrias, que siguieran Asburgo. Entonces, ahí se planteó una guerra entre los austrias y los sectores que estaban unidos al imperio austrohúngaro, que creo que tuvieron apoyo incluso de Dinamarca, de Inglaterra y otros, contra Francia. Y hay una batalla que se da en Barcelona y en Cataluña. Y los catalanes habían elegido el bando que pierde, el bando de los austrias. Pero perdieron austracistas en Cataluña, en Toledo, en Huelva, en Madrid, en muchos lugares. Y nadie dice que los madrileños dicen que tuvieron una guerra con España. Es un absurdo de una punta a la otra. Ahora, eso está enseñado de tal manera a los chicos y con tal odio que se les enseñe a los chicos. Esos chicos hoy son adultos. Y se lo creen como que se creen en una película. Un poco lo que ha pasado con las mentiras que se han enseñado en la historia de la independencia de América. Y luego insisten en que ellos tienen un folclore distinto. Es más, han tenido hasta posturas racistas. Supuestos antropólogos catalanes dicen que su cráneo es diferente al de los demás de España, que su cráneo es superior, que su piel es superior, que su cerebro es superior. Una serie de disparates que no tienen ni idea. No, rutas catalanas también a través del mundo. También han inventado que una serie de personajes históricos son catalanes que han llamado a la risa hasta de los catalanes serios. Exacto. Ahora, esto es tan disparatado que incluso, por ejemplo, Pablo Iglesias, que es un recalcitrante de la izquierda más entreguista y más anti-española, que además odia España. No sé cómo le dan el... Yo creo que se odia a él mismo. Sí, pero no sé cómo le dan el diploma de diputado, porque es un hombre que odia a su propio país. Entonces, él plantea el derecho romano a decidir del pueblo catalán. Pero García Trevijano, que es republicano, o sea, no es un arquetipo del español clásico franquista, nada por el estilo. Él dice, el derecho a decidir, de acuerdo al derecho romano, implica que lo que a todos afecta, todos tienen derecho a decidir. Entonces, ahí qué pasa. Mira, qué pasa si se produce la independencia con todos los catalanes que se sienten españoles. Y ahí tenemos un drama. Pero primero te voy a contar lo siguiente. Está la ignorancia del pueblo catalán, que a todo aquel que les explica el error, lo tratan de fascista. Lo curioso es que han tratado de fascista, por ejemplo, a Joan Manuel Serrat, un músico que fue antifranquista, tolerado por el régimen de franquistas. Franco nunca lo persiguió, pero todo el mundo sabía que él no era franquista. ¿No es cierto? Incluso medio que en algunas canciones lo va a traslucir. Y él planteó, esto es una trampa del Parlamento de Cataluña para quedarse con toda una serie de beneficios. Porque lo que están buscando en la dirigencia política de Cataluña es crear un feudo propio. Anguita también. Por supuesto. Pero ahora te cuento de Anguita. Y a Serrat, la juventud lo trató de fascista y franquista. O sea, quiere decir que estos jóvenes ni siquiera saben quiénes son los personajes. Julio Anguita, que vos me lo nombrás, que es de Izquierda Unida, que es absolutamente comunista, también le dijo, bueno muchachos, si ustedes quieren votar, perfecto, sagrado. Pero sepan que al día siguiente acaba de una aduana, va a la frontera. Y ustedes, el 80% de lo que venden, se lo venden al resto de España. Pero España subsidia la riqueza de ustedes. Porque a un cachivo haces hay productos que les convendría comprar en otro país y no a ustedes. Bueno, ahí está el tema que vos, a nivel histórico, lo narrás muy bien. Son los problemas geopolíticos que trae todo esto y lo que va desencadenando como espejo en otros países. Pero antes, a mí me gustaría cerrar la parte histórica, porque tiene que ver con eso. La unidad española se da en 14... La unidad completa podemos decir que en 1492 con la toma de Granada. Pero en realidad vos sabés que hasta después de eso, los españoles se explican bien, después está la conquista de América y luego se suma Navarra. Navarra se suma después de 1492, que ahí es donde dice España tota civit restituta esto. O sea, toda España ha sido restituida, ha sido unificada. Lo que ya con Felipe II se unifica a Lusitania, lo que es Portugal, que deberían formar un solo país con ellos. Entonces, Cataluña fue un país plurilingüístico, o sea, no existe un catalán como una lengua que existe. Han dicho que existe en el Pleistoceno, es una barbaridad. No son necesariamente una raza superior con respecto a nadie. Muchas cuestiones de su folclore, por ejemplo, ellos tienen la sardana, que es el baile natural, que era para que la J de Lleida, de Tarragona, no fuesen consideradas bailes nacionales catalanes. Eligieron la sardana que la hizo un habitante de Jaén, que está en el sur, nada que ver. Y después la bandera de ellos. La señera, que es de barras amarillas y rojas, la podemos tener en pantalla, esa bandera, ellos dicen que en realidad un emperador la hizo con la sangre de, creo que era Wilfredo Belloso, un personaje histórico, y es mentira porque no fueron contemporáneos. Pero esta bandera es la bandera histórica del reino de Aragón. Y existe de siglos y forma parte del escudo de España, del escudo de los reyes católicos, y por lo tanto hasta nos pertenece a nosotros, porque fue la segunda bandera en América. La primera fue la de Castilla y León, y la segunda la de los reyes católicos. Y la que ellos dicen ahora estelada o estrellada, que tiene una estrella en la esquina, es del siglo XX, y la hizo un separatista catalán que estuvo en Cuba en 1898, cuando Cuba se separa de España, y a Cuba, una logia de neoyorquina, le fabrican la bandera con la estrella en la esquinita, toman la estrella, que sería la bandera que se ve en pantalla, la de barras rojas y amarillas con la estrella. Le agrega la estrellita cubana a la ceñera, y crean la estelada. Esta bandera es falsa, no tiene ningún tipo de ilicitud. La bandera de Cataluña es la roja igualda, la bandera imperial de los catalanes y todos los españoles es la zapa de Borgogna, que la comparten con nosotros, con los argentinos y con los pueblos de América, y la bandera propia de Aragón es la que tiene solamente barras rojas y amarillas. Esa es la verdadera historia. Lo demás es un tema de ficción. Ellos dicen, no, pero nosotros somos poderosos porque tenemos la cailla y demás. Sí, pero la cailla al lado del Banco de Singapur no existe. Singapur tiene tres veces más habitantes que ellos. Entonces, es una visión muy aldeana que han fabricado de esto. Y ahora, te cuento solamente dos o tres catalanes que también se han opuesto. Josep Borrell, que fue presidente del Parlamento Europeo y del Partido Socialista Obrero Español, les planteó claramente, si usted se separa, se caen del mapa. ¿Por qué? Porque a partir de la frontera, ustedes moneda euro no van a poder usar. No están en el Parlamento, en la Comunidad Europea. Se caen de la Comunidad Europea. Entonces, el 80% de lo que ustedes venden, se lo venden al resto de España que no le van a comprar más. Ahí nomás la economía hace un quiebre. El otro 20% se lo venden a Europa. Europa no les va a comprar más. Para entrar como Estado nuevo en el Parlamento Europeo, tienen que ser aprobados por unanimidad de todos. Obviamente que España les va a decir que no. Pero Francia, que siempre ha tenido algunos espíritus así, no separatistas, pero por lo menos un fuerte localismo, como el de los Corsos, los Bretones, los altocianos, les van a decir que no. Y Alemania también les va a decir que no, porque el Tribunal Constitucional de Alemania le acaba de decir a Baviera que no va a haber referéndum en Baviera para ser un Estado independiente. Por lo tanto, se caen del mapa. Y el producto, ellos dicen que ellos aportan el 20% de todo el Producto Bruto de España. O sea, más o menos son los 300.000 millones de euros. En caso de separarse, el Producto Bruto de ellos va a sufrir una devaluación del 30%. Se caen a 200.000. Pero a su vez, ellos tienen que asumir la parte de la deuda externa que el Banco Central Europeo se los va a ejecutar. Que son los 350.000. Pero además, los edificios del Estado español en Cataluña valen 200.000 millones de euros. Con lo cual, nacen pobres, nacen endeudados, las jubilaciones y los sueldos van a bajar no menos de un 20%. Va a aumentar la desocupación. Y a su vez, lo que hay que quedar claro, es que la población que está a favor de la independencia es el 48%. Pero el 52% que quiere ser española son auténticamente catalanes y españoles. El 48%, muchos son musulmanes, son rumanos, son sudamericanos, etcétera, son africanos que quieren hacer su propia fiesta. ¿Es cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Los musulmanes dijeron, vamos a utilizar Cataluña como playa de desembarco de millones de musulmanes. Entonces, los catalanes propios que tienen un hijo por matrimonio en 30 años van a quedar islamizados. Su derechos van a quedar absolutamente conculcados. Pero te digo, al día siguiente vas a tener acá una situación de violencia y de guerra civil dentro de Cataluña. Es muy probable. Porque le van a decir, ¿qué pasa con el que dice, no, pero yo quiero seguir siendo español? Y ahí va a entrar el conflicto. ¿Qué va a quedar? Como inmigrante no puede quedar como inmigrante. Como un nativo residente le van a terminar quitando las propiedades, se van a tener que ir de ahí, van a terminar con un odio feroz. Aparte la frontera que se va a establecer con España. Claro, pero además, ¿qué va a pasar con los rumanos que van a decir, bueno, ahora yo no estoy sujeto a la historia de España, yo soy igual que el otro catalán. Van a empezar las mafias locales, los choques internos que van a ser feroces. Y va a repercutir a Francia también. ¿Va a repercutir a Francia también? Para Francia es un peligro también. Ahora, lo curioso es que la juventud ha tratado de fascista a Borrell que es socialista, a Cerrar que es socialista. Pero es lógico, todo el que se oponga va a pasar a ser dentro de la línea del fascismo, etcétera, porque son contrarios a cualquier pensamiento globalista, independista. Pero incluso ha tratado a comunista, a comunista, a Pío Mó, que fue de origen antifranquista y inmersista. Bueno, también tenés José García, Javier García Isaac, sí, él es carlista, de sangre catalana, coincide con Juan Manuel Serrata y con Borrell. Y Pedro Varela, que él sí es falangista, bueno, él le puede decir que es fascista y no se va a ofender, pero coincide con gente de la izquierda, con Anguita, que es comunista. Y todos le están diciendo que esto no existe en la historia. Patricio, que es un tema justamente generacional. Los que están cuestionando esto, que están diciendo cualquier cosa con el tema del fascismo, es gente que ya está en política y que tiene por lo menos seis décadas de vida, o siete décadas. Los que están diciendo que son fascistas es la generación nueva. Claro, que tampoco entienden que es el fascismo. Exacto, justamente vamos al problema de base. Es todo el vaciamiento cultural que generó todo este liberalismo en las escuelas y principalmente, bueno, el problema en Cataluña, que aquí ya se le enseña hace más de tres décadas y media esta famosa independencia que tienen que lograr de España, que ellos antes eran un país soberano y que están sometidos por España, que es una falacia. Entonces ya desde el vamos están generando la semilla de la discordia, que saben que con justamente tres generaciones es la generación que está empezando a votar por la independencia. O sea, toda esta gente fue programada por un sistema. Sí, acá hay un trabajo de ingeniería social terrible. Este es el tema. Nosotros nos encontramos ahora a nivel mundial con una ingeniería social mundial y nueva. Entonces vos fijate que lo que pasa en España pasa en Argentina. toda la nueva progresía en Argentina, cualquiera que diga yo soy argentino defiendo mi bandera te queman la bandera porque dicen que sos un fascista o sos un nacionalista. O sea, están en contra de su propia patria donde nació. Entonces esto es un tema muy delicado que tenemos que ver nosotros los personas un poco que hemos estudiado Ya tenés políticos argentinos que dicen que no cantan el himno. Pero no solo se dan la política de los nacionales argentinos nuevos sino en toda la prensa que parece que están todos lobotomizados que parece que por haber una supuesta independencia piensan que van a entrar por una peatonal caminando y no va a haber represión piensan que en una independencia no hay sangre no hay represión no hay nada eso quiere decir que la gente está totalmente tomada de la mente porque justamente en lo que es la alta política el principal campeón de batalla es la mente del enemigo entonces esto es una guerra psicológica pero no solo con España es una guerra psicológica a nivel mundial porque lo que quiere el sistema es justamente dividirnos cada vez más para que los grandes países que tienen tradición dejen de serlo para después dominarlos ¿comprender? por eso nos han destruido toda nuestra tradición hispánica secular pero eso ha sido ya un trabajo pro británico británico muy bien llevado exactamente viene de la misma fuente entonces pero ahora digamos mejor elaborada con la escuela de Frankfurt con el instituto Tavistock y todo un neomarxismo que habla de la emancipación y las nuevas las nuevas reivindicaciones sociales y personales en donde que están transformando y haciendo esta ingeniería social que hablan de democracia la democracia es un sistema de votos para elegir representantes punto pero acá se está en contra de la constitución punto entonces acá es decir vamos a repeler va a haber represión contra los que quieran separarse del Estado lógicamente ¿qué pretenden? que no haya víctimas que no haya heridos antes por tomar 100 metros de un territorio había una guerra entre dos países entonces ahí te das cuenta del problema y el vacío generacional que estamos viviendo aparte piensan que es una inversión no solo eso encima mienten porque dicen que estaba que ganaron en las urnas cuando las urnas ya estaban totalmente llenas con votos anteriormente a la votación y se votaba tres o cuatro veces o cinco veces entonces estamos ante una falacia armada ante un montaje hasta con fotos truchas que están montando por todos lados con señoras que tienen sangre igualmente con otras personas esto está planeado esto es una guerra esto es una guerra de baja intensidad que más adelante puede llegar a ser de alta intensidad ahora pregunto todo esto que está ocurriendo que sin duda ocurre ahí y que va a ocurrir en otros lugares porque son lugares de experimento en algún momento se experimenta ahí ahora ¿qué pasa si por ejemplo en este mundo catalán hay reacciones por parte de toda España si hay reacciones que es lo lógico que exista y que seguramente van a ser tirados como acaban de decir en la mesa pero hasta qué punto quién está digitando esto quién está detrás de esto más allá del espíritu independista o segregación bueno justamente lo que están digitando esto es el liberalismo el nuevo orden mundial que tiende a romper con la soberanía de los países porque el nuevo orden mundial ¿qué es lo que propone? la atomización de la sociedad la separación de la familia en donde el ser humano ya pasa a ser un consumidor más entonces un consumidor no necesita patria no necesita soberanía no necesita entonces por ende un estado ¿bien? entonces estamos viviendo esta ingeniería social esta atomización de la juventud para que justamente se genere este vacío cultural y piensen que que democracia es todo democracia es permitir todo no la democracia es un sistema de votos después están las instituciones de la nación que hacen cumplir la constitución nacional para eso están las autoridades entonces esto está organizado porque esto se está dando no solo que también hablan de lo que va a ser en Cataluña sino que se habla también en Francia se habla también en mismo ahora nosotros tenemos un grave problema que fue la reforma del 94 en Argentina con el tema de los pueblos originarios eso ya está discutiendo en el Congreso más de 8 millones de hectáreas para repartir estamos hablando de países enteros aparte aparte el hecho de sacarle a la nación la propiedad sobre su subsuelo y entregarse a las provincias es como que debilitan al Estado Nacional exactamente bueno eso fue la reforma del 94 que balcanizó balcanizó prácticamente al Estado y le dio a las provincias la potestad de poder explotar o sea feudalizó los recursos naturales exactamente en feudos provinciales para los negociados de los propios gobernadores exactamente exactamente y ahora el problema de indigenismo y de originario que de originario no tiene nada porque no hay nadie que esté desde el origen o sea es una falacia en el término en sí comprenden pero bueno volvamos al tema de Europa y esto va a traer graves problemas porque los pueblos tienden a copiarse entonces piensan que una independencia es así nomás y como caminando por la calle no trae graves consecuencias a nivel geopolítico en Gibraltar están los británicos y Cataluña se independiza también va a afectar parte del sur de Francia y esto es todo un dominó que después no se sabe a dónde terminará cuando se cayó la Unión Soviética o digamos el muro de Berlín también se gestaron en Yugoslavia en Rusia en tantos lados separatismos nuevas repúblicas tuvimos guerras sí pero ahí había tradiciones concretas por ejemplo las naciones del Báltico Lituania, Letonia y Estonia tenían identidad propia eran pre-soviéticas en algún momento Finlandia o Polonia habían sido parte del imperio del Zar pero es distinto porque un imperio cada región mantiene sus propias peculiaridades están unidos en una cabeza pero luego cada uno tiene su propia relación con el mundo entonces Lituania, Estonia y Estonia eran países con características distintas casi todos eran luteranos alguna minoría católica en Lituania pero eran diferentes a los rusos ¿qué pasa con los otros? por ejemplo Yugoslavia con los croatas y ahí también porque una cosa eran los serbios y otra cosa eran los croatas y los eslovenos los croatas y los eslovenos son católicos los serbios y los montenegrinos son ortodoxos ortodoxos serbios y son prorrusos y después hay en Kosovo que en realidad Kosovo era origen ortodoxo se le hizo toda una ingeniería social y se lo islamizó y después Bonia, Herzegovina tiene una parte musulmana y otra parte cristiana ahí realmente se buscó generar foco de discordia en los Balcanes pero en realidad Croacia y Slovenia nunca se sintieron yugolados entonces es una realidad se sentían más identificados con el imperio austrohúngaro con Grie con Austria con Alemania pero básicamente con el imperio austrohúngaro por el tema que eran naciones católicas entonces no había ningún problema problema de la servia servía otra cosa los partizanos ahora la segunda guerra mundial también divide un poco los países la parte de Polonia pasó a ser Alemania lo que Austria pasó a ser otra cosa claro la que suena de Breslau todas modificaciones la Breslau alemana se convierte en la Procla polaca y lo que era Prusia oriental se convirtió en Lituania claro pero sin embargo no generaron separatismos ni conflictos internos después volvió toda la normalidad después si uno ordena normalidad cordial digamos que el poder de la Unión Soviética y del otro lado el poder de los vencedores de Yalta dividieron las aguas y por eso no hubo tampoco tanto conflicto el poder ya estaba pero digamos la Unión Soviética se separa en vuelo de las fronteras naturales de Rusia así que no fue tan traumático el gran problema que tuvo ahora fue con Ucrania Ucrania sí porque hay algunas raíces comunes el tema que en Ucrania tenés una división tenés un sector que tiene más influencia polaca que católica otro sector que es más ortodoxo ruso entonces Crimea sí era históricamente de Rusia más los rusos de Kiev vienen de Ucrania claro exactamente nos estamos yendo el tema parece pero la tendencia separatista existe en las últimas décadas y es notorio si es cierto que por ejemplo ahora esto lo comentaba un analista Gabriel Martínez que hablaba de lo que está ocurriendo en Rusia que han creado los ingleses han creado el indigenismo siberiano dice que los siberianos deberían separarse de Rusia es una movida tipo mongoles todo eso claro hay una movida de los británicos para tratar de fraccionar a Rusia ahora encima ¿no están los británicos detrás de todo esto? sí el caso de el caso de Mapuche sí el caso de Siberia es que la propuesta de los pueblos originarios fue una propuesta de la cómoda bueno pero eso lo conocemos acá en América realmente lo tenemos muy claro que los ingleses siempre dominaron o tendieron a dominar y bueno cuanto más fragmentados muchos no lo tienen tan claro hay una parte política que por lo menos tenemos claro lo que nos ven acá pero con relación a Cataluña ¿no? o que mañana se separen los gallegos por ejemplo o los vascos es decir ¿hasta qué punto eso puede generar fricción y de qué depende? wow sería un caos total sería un caos bueno pero si hoy se fraccionan con Cataluña mañana saltan los vascos los gallegos ah por supuesto puede gestarse una esquema ¿y qué pasa? es que pierden todos eso es lo que no ve el pueblo pierden todos lo que estaba viendo yo ayer en Cataluña en un mismo programa de televisión que es muy reconocido como acá en los programas de acá la gente llorando porque en su misma familia independentista y otros se sienten españoles esto es trágico es trágico es desmembrarse de es que cada vez como perder un padre o perder una madre es estar de luto porque ¿cómo se vuelve a todo esto? porque vos no podés crear un estado de la nada o sea pensemos que nosotros Hispanoamérica en el siglo XIX cuando se separa de España entramos en conflictos civiles y guerras civiles todos no solo los argentinos en Uruguay pasó lo mismo en Chile pasó lo mismo en Perú pasó lo mismo en México no me voy a hablar y no se logró recuperar el nivel económico de vida de 1810 hasta 50 o 60 años después entonces el desastre fue con millones de muertos no solo eso sin moneda porque acordate cuando viene a ver se llevan el tesoro de Hacienda y el pueblo quedó sin moneda eso es lo que no se habla como después en Perú entonces era un pueblo que no tenía moneda tampoco y más toda la guerra que se generaron civiles del manejo de los recursos del puerto de Buenos Aires bueno los movimientos independentistas vaciaron las cuentas nuestras la de Potosí la de Chile la de Perú la de Bogotá y la de México y creo que la de Guatemala o sea toda independencia y separación empieza con deuda y a Cataluña le va a pasar exactamente lo mismo y la deuda con quien con la City de Londres bueno eso es lo que vamos a hablar ahora se convierte en una Colombia ingresa exactamente te adelantaste la parte económica pero me interesa saber porque todo separatismo e independismo llamarlo como quieras implica toda una nueva economía recién planteaste o te adelantaste al tema pero vale la pena que la profundicemos porque esa parte no se toca y me gustaría que la toquemos vamos a un pequeño corte volvemos enseguida con Patricio Alonso y Gabriel Fosa sobre este tema de Cataluña el drama que vive España ya volvemos la guerra invisible acción psicológica y revolución cultural en coautoría de Lucas Carena y Pablo Davoli el libro que revela las maniobras de manipulación psicológica y cultural la guerra invisible acción psicológica y revolución cultural disponible en mercadolibre.com.ar la guerra invisible acción psicológica y revolución cultural seguimos aquí en contracara por TV1 sobre el tema este que estamos experimentando de lo que vive España hoy en día con su intento independista de Cataluña con Patricio Alonso y Gabriel Fosa recién estábamos hablando un poquito y vamos a ir a la parte económica pero hay dos temas que son interesantes por ejemplo George Soros en el Financial dice que financió o por lo menos colaboró en la financiación del independismo catalán y según dicen que la fundación Open Society Initiative for Europe de George Soros financió en el 2014 organizaciones que militan por la independencia de Cataluña reveló el año pasado el diario español La Vanguardia según documentos internos la Open Society Initiative for Europe entregó 27.000 dólares al Council de Diplomacia Pública de Cataluña que es el Consejo de Diplomacia Pública y a organismos creados por el General de Cataluña que participan varios entes privados también le dio casi 25.000 dólares al Centro de Información y Documentación Internacional en Barcelona que es el centro de información más importante y una especie de centro de think tank como le dicen también trabajó con influyendo en Ministerio de Relaciones Exteriores y también que estuvo involucrada en todo esto Hillary Clinton así que vemos eso por un lado que están en alguna manera todos queriendo hacer un poquito de barullo en España Bueno, ahí puedes ver el tema de Soros Soros es un representante y se puede decir la figura de las grandes finanzas a nivel mundial puede ser una especie de agente mismo de la familia Rothschild es lo que por lo general se sabe en los grandes centros de poder y de estudios que él es como un ejecutor de planes mucho más avanzados igual tiene que ver una cara visible y esto tiene que ver con la conexión como te dije anteriormente con la City de Londres la familia Rothschild es la que maneja prácticamente todas las divisas y el manejo de los bancos centrales a nivel mundial así que no es de extrañar que Soros esté ejecutando estos separatismos Sí, esas cifras que aparecen deben ser el cambio chico Sí, debe ser dos millones y medio o algo más capaz que debe faltar unos ceros pero al margen de eso siempre Soros está como también está con el tema de los ¿cómo se llama? LGBT de los grupos que reivindican la salud reproductiva aborto homosexualidad y todo eso se llama la ideología de género la ideología de género que justamente se da en nuestros últimos años como ingeniería social que tiene que ver con lo que estamos hablando la atomización de una sociedad romper con la tradición romper con la soberanía con la idea de patria y todo esto justamente como se planifica de acá a un siglo y a décadas nosotros como somos de otra generación hemos estudiado y tenemos una formación muy diferente a lo que tiene la formación en este momento la juventud y ahora nos estamos dando cuenta que esa ingeniería está siendo mella porque nos estamos dando cuenta que la gente se pone mal porque hay una represión a un grupo de catalanes que quieren independizarse como que no se sorprenden es lógico que haya represión más en estos momentos en realidad tendrían que estar arrestados todos por sedición y presión a la patria como lo establece la constitución española ya un pedido de cientos de miles de votos pidiendo que los mozos de escuadra sean una fuerza ya anulada si creo que le hacían sumarios habían dicho que ellos iban a garantizar de cerrar todos los comicios y no solo no lo hicieron sino que los apoyaron incumpliendo una orden judicial entonces esto me hace acordar a lo que es el método que se llama ventana de Overton que sería interesante que nuestros oyentes lo busquen como una sociedad la pueden hacer cambiar de opinión en un proceso que puede llevar 30, 40, 50 años y le cambian el eje cultural y nos ha pasado a nosotros en nuestra historia y se sigue implementando ahora en la actualidad vos me preguntabas sobre el tema económico si pero antes de ir al tema económico quisiera que pusiéramos en pantalla vos sabés que la orden iniciática nueva fraternidad de constructores que es una logia amazónica creo que tenemos un ejemplo en pantalla donde dice la logia acuario es número 1 de oriente de Barcelona perteneciente a la orden amazónica nueva masonería bajo la aprobación de su jerarquía superior manifiesta que por decisión de mayoría absoluta por sus miembros y por tanto con la soberanía que nos es propia dice expresamos nuestra repulsa a la vulneración de los derechos fundamentales que están aconteciendo en Cataluña derechos como la de ser consultados en referéndum derechos de la libertad de expresión de información y de reunión también expresamos nuestro desacuerdo y profundo rechazo a la injerencia y al menos precio que está ejerciendo el Estado español sobre las instituciones catalanas y sobre sus representantes legítimos por lo tanto sobre sus ciudadanos y decimos no a la represión si a la libertad al respecto a los derechos más fundamentales dicen también declaramos en esta manifestación externa y visible nuestro apoyo adhesión al proceso de votación libre de referéndum sobre la independencia de Cataluña e incluye invitamos a las logias mazónicas del mundo así como a toda la ciudadanía a reflexionar y debatir sobre esta cuestión a que se pronuncien abierta y libremente ahí lo firman supuestamente 30 miembros de esta logia que trata en Barcelona el 26 de septiembre bueno esta gente habría que ponerla presa también por su adición y estar en contra de la patria porque está pasando por arriba la constitución española ahora está lleno de mazones en España en toda España ¿cómo es esto? bueno vos fijate la decadencia la decadencia de España Felipe González mazón Aznar mazón Zapatero mazón Rajoy mazón mazón ya Rajoy tendría que haber puesto preso a toda esta gente y no la puso presa entonces acá hay una hay una confabulación hay una hay una comunión ¿cómo puede ser? pero hay algo curioso el rey el rey de España en la coronación de Felipe VI que muchos españoles están pidiendo que el rey tome cartas en asunto se ponga la chaqueta militar ordena la fuerza armada la fuerza armada lo seguirían a él sin ninguna duda sí pero él sigue a Inglaterra pero lo curioso es que en la coronación detrás de los expresidentes de gobierno estaba sentado a Henry Kissinger que se lo ve cualquiera que busque en YouTube la coronación de Felipe VI se ve a Henry Kissinger además ya no se hace la coronación como corresponde que tenías en la catedral de Toledo con unción de óleo sagrado no, bueno eso fue un intercambio de condecoración eso yo no lo veo tan grave el tema es la realidad lo que estás viendo hay una inercia que se deja morir al país eso es concreto bueno sin duda también a Europa ahora nosotros lo hemos visto en nuestras independencias americanas lo hemos visto lo hemos estudiado por lo menos que cada independencia requería un apoyo económico por parte de Inglaterra o sea Inglaterra financiaba las independencias nosotros financiaba que vinieron con barcos vinieron con admirantes con tropas mismo Bolívar le pagaba el tesoro nacional a las tropas británicas para que combatan ahora ¿esto puede darse también en España? ¿eso puede darse en Europa? sí, sí no, yo creo que de hecho a ver este problema también intervengan tropas extranjeras todo puede pasar este problema de digamos de manipulación de sociedad no solo le ocurre a los españoles no solo nos ocurre a nosotros le ocurre al pueblo francés que ellos le decían todavía que en 1789 lograron la libertad etcétera y en estos dos siglos Francia no tuvo paz no tuvo paz la cantidad de guerras que ha tenido Francia es feroz la cantidad de millones de hijos que perdió Francia en todos los conflictos por culpa de todo lo que ocurrió después de la revolución francesa es enorme estamos hablando de millones lo mismo le pasa a los ingleses en fondo Inglaterra también es un país ocupado Inglaterra fue el primero que cayó con Cromwell cuando empiezan a correr a todos los católicos para después cuando viene Enrique VIII ya tenía el aclicanismo impuesto por su divorcio con Ana Bolena no no ese divorcio de Catarina de Aragón Catarina de Aragón Cromwell aparece Cromwell aparece después pero bueno justamente la persecución al pueblo británico empieza con eso con perseguir los católicos y después imponer una idea prácticamente romper con la división del Vaticano con el poder del Vaticano y eso manejar un propio poder que después establece el principio del capitalismo de toda la era que estamos viviendo ahora y ahora volviendo que está claro pero obviamente esto está financiado y sin duda hay intereses intereses o por debilitar España o debilitar Europa o generar conflictos en todos lados pero está la parte económica que es lo que uno no maneja muy bien pero que está escondidito ahí pero que es la que mayor influencia ejerce si acá hay una maniobra alguien se va a quedar con Cataluña por dos centavos porque las consecuencias económicas de la independencia son feroces Artur Mas le decía a la gente que querés que hagamos con los 16 mil millones de euros que nos van a sobrar si nos independizamos querés más salud más educación y es cuento eso ¿por qué? porque en caso de independencia como te decía antes el PBI se va a reducir un 34% la moneda va a devaluarse un 30% los salarios de los empleos públicos bajan un 20% las jubilaciones bajan un 22% eso pero para arrancar el país se reduce a dos tercios y la deuda que van a tener va a ser posiblemente el doble o el triple de ese PBI con lo cual están recontramuertos pero las consecuencias inmediatas de que todo lo que ellos venden fuera de Cataluña no lo van a poder vender eso quiere decir que al día siguiente se van a poder vender pero pero no van a poder vender tal vez puedan vender en Inglaterra y le van a vender al precio que le pongan los ingleses capaz que la ponen en la Commonwealth seguramente sí pero ¿sabes qué? de acuerdo a los precios que le dicten afuera bueno está bien pero y en base ¿sabes qué? a un endeudamiento que le va a exigir la banca de Londres bueno como Hispanoamérica pasó lo mismo lo mismo que nos pasó a nosotros con el tratado de comercio y navegación de 1825 que firmaron todos los nuevos estados hispanoamericanos que decían ahora somos libres nunca más presos fuimos presos con grilletes a las finanzas inglesas lo mismo le va a pasar a los catalanes por lo cual eso va a crear choques internos así que la culpa es de los que los catalanes españolistas le van a quitar propiedad queriendo con eso salvar la situación y lo que van a hacer es empeorarla y van a terminar con un conflicto interno otro problema el espacio vital mismo el espacio vital es muy reducido ahora estamos hablando que se va a llevar a tener de musulmanes y va a haber una proyección de poblacional mucho más grande va a tener que constituir su propia moneda o sea que va a tener que cambiar todo el sistema financiero va a tener que seguramente recibir créditos internacionales que es muy probable que se los den algunos porque les conviene quebrar España esta guerra viene de 1711 o sea es una guerra perpetua también ellos se calcula que la fuga de capitales va a ser de 220 mil millones de euros es decir ya hay muchas empresas grandes que se están deslocalizando ya han girado sus cuentas a otros lugares de España y no solo el bloqueo español con el tema de la mercancía de Barcelona que no se lo van a comprar por supuesto también va a haber un bloqueo en ese sentido no van a terminar en una pobreza vergonzosa y todo el mundo va a matar donde están los 16 mil millones de euros y encima con la mitad del pueblo encerrado queriendo ser español en un país que se proclama independiente ahora todo ese proceso de tiempo que ocurre hasta que haya un reconocimiento si es que efectivamente se independizan que haya reconocimiento ¿qué tiempo demora? porque eso no sale de un día para otro esto requiere todo un atamiaje que es muy difícil bueno la comunidad europea no lo va a reconocer puede crear una moneda alternativa como siempre puede aplicar una moneda sin valor sin respaldo o una moneda inconvertible que se mueve internamente seguramente está Inglaterra porque Inglaterra lo va a aglutinar con la Commonwealth seguro como justamente se fueron ellos entonces lo van a invitar a Cataluña a ser parte de la Commonwealth y la Commonwealth son dos tercios de la población mundial si no se convierte en Norcorea si no se convierte en Corea Norte una moneda papel que no vale en ninguna parte del mundo que es una suerte de vale local yo creo que después van a estar pidiendo volver a España como esas monedas claro como esas monedas no compartibles que se utilizaron también los bonos locales por supuesto no esto es como se puede sostener con mucha sangre con muchas masacres que ya lo hicieron porque cuando Luis Compainz que se nombra presidente de una inventada República de Cataluña en la época de la Segunda República Española el Paso Oster no se asesinó por lo menos 9000 catalanes se calcula entonces la única manera es crear una tiranía salvaje al más puro estilo cubano Corea del Norte una cosa así ahora si reacciona a España ¿no? al gobierno español ya tendría que reaccionar y meterlos presos por la ley por la constitución directamente claro si Rajoy fuera presidente que en realidad tampoco lo tenían que hacer presidente lo tenían que hacer un juez o la corte ni siquiera la presidente puede juiciar la corte bueno tiene que buscar todos los andamiajes pero si se independizan no van a reconocer ninguna corte ni gobierno ni nada digo si tuviera que reaccionar el gobierno español y mandar a sus tropas y todo eso ¿no generaría también un conflicto en Europa toda? si totalmente porque habría que ver porque lógicamente avanzar con esto acá hay otros hilos que manejan esta independencia o sea vos estás apostando todas las fichas hasta con falacias y mentiras de que el pueblo votó y que el pueblo dijo si hay independencia cuando ya sabemos que es una mentira y si juegan esta carta de que se independizan es porque realmente debe haber un soporte atrás que digan háganlo que nosotros los bancamos porque si no sería una especie de suicidio la otra es que dicen en realidad es una mague de Carles Puigdemont y de la dirigencia catalana para conseguir mayores beneficios y terminar considerándose como una nación unida bajo la figura del rey con el resto de España y lo que buscan de esa manera que las finanzas los aportes que le aporta España lo manejen ellos sin ningún tipo de control es lo que están buscando creo que hoy Rajoy decía de buscar un encuentro pero lo que buscan es que la plata que llega de Madrid la manejan cuatro tipos sin preguntarle sin rendirle cuentas a Madrid y en el fondo no le van a rendir cuentas al pueblo catalán como hicieron acá con la independencia de la Argentina y de todas las demás dando un grupo de gente se hizo cargo de una nueva moneda que los contrabandiste de la época exacto ahora todo este accidente que hubo de esta camioneta que cruzó en la Rambla que atropelló ¿hay algún hilo conductor en eso? a mi lo que me llamó la atención hubo después gente que fue a rezar había catalanes que fueron con la bandera española y catalanes con la bandera estilada como le dicen esta o estrellada y hubo una serie de agresiones terribles es decir cuando a un pueblo no se le hizo un lavado de cerebro se encuentran situaciones abominables yo me acuerdo que un día había ganado la selección española de futbolizaría un grupo de chicas catalanas a festejar como canes ¿cierto? entonces dos se habían puesto la bandera de España y una tercera chica las iba filmando y un muchacho que además se notaba un muchacho musculoso parecía un deportista las vio y las agarró trompadas en la cara es una cosa totalmente desmesurada eso implica ahí un lavado de cerebro que es lastimoso eso como se cura y lamentablemente se cura por lo general en la historia enseña que se cura con una respuesta tan fuerte y cambiar también similar y a partir de ahí tiene que haber una educación lo que pasa es que no cura más la currícula de estudio exacto Madrid no puede permitir ya más este tipo de currículas destructivas exactamente cosa que nos pasa a nosotros porque la enseñanza de la historia en la Argentina nosotros veríamos más historia pero la veríamos errada la que se ve en los últimos 30 años ya prácticamente es un vacío absoluto y los chicos no tienen la más remota idea bueno esto de los pueblos originarios esto de los pueblos originarios cuando ya se conformó el Estado de Nación volver para atrás es un revisionismo y entregar tierra a los mismos argentinos como vos y yo es una locura ahora otro tema que creo que vale la pena tocar España es un país católico aunque en su esencia en su esencia ¿qué rol juega la Iglesia en todo esto? ¿hay algo? sí la Iglesia catalana se nota que está infiltrada porque es absolutamente traidora a España ya hay 600 sacerdotes pidiendo el derecho a votar y a la secesión el Monseñor Nobel también está a favor de esto la conferencia episcopal tuvo un lenguaje blando muy tibio vergonzante y vergonzoso porque ya hay muchos católicos practicantes que vos sabés que allá pagás un aporte tenés que marcar qué religión perteneces casi toda Europa claro y ese impuesto va a la religión que vos dijiste ¿no es cierto? de las que están reconocidas bueno hubo gente católicos practicantes que dijeron el año que viene no marcamos y no vamos a pagar los impuestos si hubo el obispo de creo que de Bilbao salió a de Santander a decir que esto es una barbaridad que es violar hasta el cuarto mandamiento que es honrar al padre y madre porque uno debe honrar a la patria debe honrar el estado de derecho debe honrar la justicia y no se puede llevar a los pueblos enfrentamientos fue el único obispo firme que declaró que había que declarar el resto de la iglesia blanda y se nota bueno que está infiltrada ¿no es cierto? y además que también son hijos de este siglo y tienen un vacío cultural y teológico que es lamentable ¿no es cierto? ahora el punto de vista también de la del congreso llamémoslo del parlamento español porque vemos la reacción del poder ejecutivo de alguna manera mencionarlo pero hay un silencio en lo que es el poder ejecutivo donde integran todos diputados bueno vos lo ves por ejemplo a Oriol que del partido popular se opuso a toda esta situación y se levantó un día que se hacía una elección de este tipo lo que han hecho los políticos y legisladores catalanes que están en contra de esta segregación es no dar quórum y poner en su banca la bandera española o la bandera de Aragón que es lo mismo pueden usar cualquier cuando llegue al caso no habría ningún inconveniente porque la de Aragón no es separatista y así todo sin quórum los demás dieron por aprobado algo que no tiene elicitud este Podemos es el eje que habla de reivindicar la votación el referéndum Pablo Iglesias esta nueva progresía antipatriótica antinacional ahora cuál sería una jugada inteligente por parte del gobierno español están como llegando tarde también llegan tarde como los separatistas también llegan tarde es decir esto podrían haberlo hecho cuando los catalanes y la mayoría ahora tienen un grave problema de infiltración de minorías y algunas minorías extremistas que se los van a comer en dos generaciones la única es una movida muy fuerte del gobierno central y ahí es decir necesitaría una clase dirigente política patriota como nosotros ¿cuál es la solución en la Argentina tener patriotas en el gobierno? están igual que nosotros una clase dirigente decadente corrupta antipatriota antinacional Gabriel lo dijiste anteriormente es globalista es globalista bueno eso lo ves en Francia porque los políticos franceses también son antifranceses los políticos ingleses son antiingleses notoriamente son antiingleses entonces mismo Angela Merkel anti-alemana totalmente claro por eso empezó a ganar los únicos países que tienen gobiernos patriotas curiosamente son los de Europa del Este los que sufrieron el comunismo entonces vos ves el presidente Orban de Hungría defendiendo los valores cristianos de Hungría la presidenta de Polonia también defendiendo la condición católica de Polonia Putin bueno pretendiéndose como una Dalí del cristianismo ¿no es cierto? en Bulgaria está pasando lo mismo una restauración de valores cristianos en Litonia también una restauración de valores cristianos esto es la Europa atlantista que está en un plano de decadencia o sea que estamos volviendo un poquito a lo que son los movimientos nacionales ¿no? si los movimientos identitarios son los que están planteando una salida alternativa en Europa y que yo creo que si hay una situación que se ve violenta ya está la situación la situación está violenta en el pueblo de 20.000 ya eran 23.000 habitantes y hay 30.000 más africanos en la calle viviendo en el pueblo ya está invadida literalmente y así en Italia Francia también con el tema musulmán que son 6 millones de musulmanes en Alemania 5 millones de musulmanes Londres es prácticamente musulmana o sea es más el problema de Cataluña Europa es un hervidero realmente lo que va a pasar en estas décadas va a ser algo si no hay una reacción inmediata ya o en una generación te diría que tarde bueno pero requiere efectivamente ¿no? mayor no sé decisión por parte del gobierno español y de alguna manera reacciona lo que pasa es que cualquier reacción que pueda hacer ahora es como tirar más línea al fuego yo creo que es la hora de los pueblos si no reacciona la dirigencia va a reaccionar el pueblo yo creo ayer postier digo el único que va a salvar España es el pueblo español porque si hasta ahora Rajoy no puso o la corte suprema de España no puso preso a estos sediciosos y decir que hay una convivencia con el mismo poder claro Rajoy no tiene el poder exactamente efectivamente no lo tiene no lo tuvo no lo tiene y dudo que lo vaya a tener y antes de terminar quiero mandar seguramente estamos por finalizar un saludo a todos los españoles yo tengo sangre española de Castilla y también sangre italiana me dolió muchísimo lo que le está sucediendo a ustedes realmente acá estamos muy preocupados porque también estamos viviendo otro proceso de separatismo que se le está dando en el sur de nuestra Patagonia y quizás en el norte también pero realmente ver españoles llorando viendo que las familias se están quebrando nuevamente es algo que que nos parte a todos los argentinos en el medio porque nosotros somos somos España nosotros tenemos este habla castellano tenemos nuestra tradición y jamás vamos a estar desunidos de nuestra madre patria así que les mando un saludo a todos si yo coincido con Gabriel España nos trajo la fe de tierra santa la filosofía griega el orden romano ese coraje numantino que han tenido los españoles que tanto se vio en la guerra del atlántico sur cuando lo hicimos frente a los británicos recordemos recordemosle a los españoles que el teniente Esteves antes de morir encarta a su padre que le envía de Malvinas le dice papá gracias por hacerme argentino católico y de sangre española esa es nuestra identidad las otras comunidades que han ido poblando la argentina que le han ayudado también a crecer en el fondo adhieren a los principios cristianos de la patria no todo aquel que defienda la soberanía política la independencia económica la justicia social son valores que hemos heredado del cristianismo así que aunque una persona un argentino no sea de origen cristiano se adhiere a esos valores en cierto modo está adhiriendo a la cristiandad hispánica así que los españoles quiero que sepan que nosotros estamos con ustedes y esperemos poder todos juntos defender nuestra civilización en España en Argentina en Chile que está sufriendo el mismo ataque que nosotros y que vemos que el ataque se está repitiendo incluso ahora en Ecuador en el sur de Brasil y han aparecido indigenistas ahora en Uruguay entonces vemos que esto es un ataque organizado a escala global eso es lo que estamos viendo gracias Patricio por todo gracias por haber venido gracias por estar aquí y lo mismo Gabriel Fosa muchas gracias espero que nos contemos prontamente para tratar más temas por el estilo ¿vale? gracias a vos a todos ustedes gracias por acompañarnos por supuesto que adhiera las palabras que han dicho tanto Gabriel Fosa como Patricio en este aspecto creo que hay enemigos que van más allá creo que estamos viviendo también una una guerra entre el bien y el mal acá hay una cuestión espiritual que también socava a los pueblos trata de movernos dentro de un mundo materialista dentro de un mundo plano ¿no es cierto? en el cual nos destruye nos destruye como identidad y nos destruye como futuro también todas estas organizaciones secretas finanzas masonería y todo lo que atenta contra la voluntad del hombre ¿no? porque lo somete ante este oscurantismo tan duro tan difícil y que lamentablemente va a esclavizar a los pueblos por eso la oración es tan importante y la unión es tan importante no en vano nuestras repúblicas americanas tenemos una consustanciación muy clara con España más allá de que se ha cimentado mucho este amor hacia España por estas influencias que ya acabo de mencionar y que de alguna manera debemos volver al origen pero el origen nos lo tiene que dar también España como ejemplo así que esperamos esa unidad nos duele mucho lo que está pasando en España lo sentimos de todo corazón porque de verdad es algo que no debería ocurrir pero que lamentablemente estas fuerzas influyen para romper un poco la esencia de cada uno de nuestros países así que fuerza España viva España y los espero en el próximo programa viva España viva España viva España viva España viva España Gracias por ver el video.